Con todo el esplendor y la sabiduría del pasado, hoy México vive nuevos tiempos. Tiempo de mirar hacia adelante, de tratar de hacer bien las cosas, de pensar en positivo. Es tiempo de cambiar y el verdadero cambio empieza por ti. En México somos orgullosamente mexicanos. Gobierno de la República